Y después de ver este video, conociendo a Frank Chop, les recuerdo que estamos en la maratón de emprendimiento Negocios en tu Mundo, créame, y los invito para que nos sigan en Twitter, Facebook e Instagram como arroba negocios en tu mundo o negocios en TM. Esta maratón tiene hoy dos emprendedores y nuestro primer invitado es Felipe González, él es fundador de Fight Design. Esta es una iniciativa de diseño que integra las dinámicas de trabajo de la industria 4.0 y la economía naranja para generar soluciones de valor alrededor de experiencias interactivas. Su trabajo tecnológico sobre hardware, software, y se articula para potenciar la cadena de valor de pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores económicos. Yo voy a comenzar con Felipe haciéndole una primera pregunta y es sobre uno de los aprendizajes que tú has tenido y tus socios en el emprendimiento y es, ¿por qué es importante analizar constantemente el mercado y las necesidades del cliente y del usuario? Desde Fight Design nosotros partimos primero de que éramos varios profesores que investigábamos en investigación-creación, o sea, nuevos contenidos, integrando nuevas tecnologías. ¿Y qué pasaba? Íbamos a congresos, impuestos, en los que se hablaba mucho de tecnología, mucho de integrar, mucho de interactividad, pero todavía en la calle la gente a pie, los clientes como tal, es como, ¿y eso cómo se come? ¿Eso con qué se junta? ¿Eso con qué lo articulo? ¿Cómo hago para que sí me funcione la empresa? Entonces, es estar conociendo real las necesidades de los clientes, es lo que consideramos que es lo que hace que nuestro producto cobre como un sentido. Y como fuerza y que sea bien demandado. Y también dices que uno de los errores que cometieron fue haber comenzado la comercialización de productos sin contar con una estrategia comunicativa específica. Cuéntanos cómo fue eso. Por lo que te contaba, nosotros arrancamos de hacer investigaciones muy concretas aplicadas en el área y empezaron a aparecer clientes y demandas de servicios y de productos desde el mismo mercado. Entonces, nosotros nos fuimos como ahí, planeamos la estrategia de así le vamos a llegar a los clientes, nuestro nicho será este, sino que nosotros arrancamos fue dándole respuesta al mercado. Entonces, en algunas etapas estuvimos como, como tenemos que mejorar la manera en la que le llegamos al cliente y abarcar mejores clientes y un margen como más amplio de población. Claro, se enfocaron mucho más en el producto. Bueno, ¿qué te parece Felipe? Si a tu cámara, a este lado, nos dices por qué hacer negocios con Five Design a la cámara de allá, por favor, a la central. Muy bien. Entonces, Five Design es una empresa que se especializa en mejorar la cadena de valor de las empresas a las que ustedes pertenecen, potenciando sus productos, potenciando sus servicios por medio de soluciones interactivas que pueden abarcar desde videos interactivos, aplicativos web, videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual y muchas otras estrategias que pueden ayudar a que su producto se vea mejor, se comunique mejor y pueda funcionar mucho mejor en el mercado. Excelente, muy bien. ¿Y qué pregunta tienes para Álvaro Arismendi, nuestro experto en ventas? Ahorita nos comentabas que era muy importante realizar el guión y conocer el cliente, pero en ciertos casos, cuando vamos a modelos de negocio de empresa con empresa, de pronto la persona que es la persona de contacto no necesariamente es la que toma la decisión de la compra. ¿Cómo uno puede llegar a conocer el lenguaje de ese tipo de personas? O sea, ¿cómo saber llegarle a cuando la decisión la está tomando una junta y la persona que está hablando conmigo no es la que toma la determinación de compra? Excelente pregunta, también la he tenido varias veces y nos va a quedar muy bien. ¿Qué les parece? Yo los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Negocios en tu Mundo. Allí hay un montón de videos, listas de reproducción donde pueden aprender muchísimas cosas. A continuación, conoceremos más acerca de Cairo Games. Es un video aportado por la vitrina para emprendedores del SENA. Veamos de qué se trata.